Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy sábado 11 de marzo de 2023. Iniciamos cantando. Perdón, perdón, Señor, perdón. Misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, corra mi culpa. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Lava de todo mi delito y limpia todo mi pecado. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, perdón. Reconozco mi culpa, Señor. Tengo siempre presente mi pecado. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, 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 perdón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo Jesús, esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Jesús, mi Señor y Redentor. Dios, mi Señor y Redentor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor en piedad. Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas. Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, Señor en piedad. Tú que siempre nos ayudas, Señor en piedad. Oh Dios y Señor nuestro, que por medio de los sacramentos nos permites participar de los bienes de tu reino. Ya en nuestra vida mortal, dirígenos tú mismo en el camino de la vida. Para que lleguemos a alcanzar la luz en la que habitas en tu sangre. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén. Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oramos en esta sagrada Eucaristía. Por el eterno descanso de Jesús Becerra. Juana Santiago de Becerra. Luis Hinojosa Becerra. Carlos Becerra Reynoso. Mariano Becerra Reynoso. Ignacio Becerra Reynoso. José Luis Santiago Montes Por la salud y bienestar de Ignacio Becerra Cristina Rodríguez de Becerra Carlos Becerra Rodríguez Jorge Becerra Rodríguez Y Jessica Becerra Rodríguez Escuchemos la palabra de Dios Lectura de la profecía de Miqueas Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu callado Al rebaño de tu heredad Que andas solo en la espesura en medio del bosque Que se apacienta como antes en Bazán y Galán Como cuando saliste de Egipto Les haré ver prodigios Que Dios hay como tú Capaz de perdonar el pecado De pasar por alto la falta del resto de tu heredad No conserva para siempre su cólera Pues le gusta la misericordia Volverá a compadecerse de nosotros Destrozará nuestras culpas Arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar Concederás a Jacob tu fidelidad Y a Abraham tu bondad Como antaño prometiste a nuestros padres Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor es compasivo y misericordioso Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso Él perdona todas tus culpas Y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia y ternuda El Señor es compasivo y misericordioso No está siempre acusando Ni guarda rencor perpetuo No nos trata como merece nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas El Señor es compasivo y misericordioso Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre los que le temen Como dista el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos El Señor es compasivo y misericordioso Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria En el nombre no viviré solamente de paz Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria Voy a volver a donde mi Padre le digo Padre, pequé contra Dios y contra ti El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamo el santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús Todos los recaudadores y pecadores se acercaron A escuchar a Jesús Entonces los pariseos y los escribas Empezaron a criticarlo diciendo Este hombre acepta a los pecadores Y hasta come con ellos Jesús le dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos El menor de ellos Le dijo a su padre Padre Dame la parte de la herencia que me tomó El padre le repartió sus bienes Y pocos días después el hijo menor Juntó todo lo que tenía Y se fue a un país lejano Donde derrochó todos sus bienes Llevando una vida de libertinaje Cuando se lo había gastado todo Vino un hambre terrible en esa ciudad Y empezó a pasar necesidad Entonces fue y se arrimó a uno de los habitantes del país Se lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Y sentía ganas de calmar el hambre Con las agarrobas que comían los cerdos Pero nadie se alantaba Entonces recapacitó y dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre Voy a volver a donde mi padre y le digo Padre Pequé contra Dios y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como uno de tus jornaleros Y efectivamente emprendió el viaje Y se fue a donde su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo divisó y se conmovió Corrió Y lo recibió con brazos Y besos El hijo empezó Padre Pequé contra Dios y contra ti Ya no merezco que me llames hijo tuyo Pero el padre le dijo a su sirviente Pronto Saquen la mejor prenda y vístanlo con ella Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el novillo más gordo Mátenlo y hagamos un banquete Porque este hijo mío Estaba muerto y ha resucitado Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezaron el banquete El hijo mayor estaba En el campo Y al volver cerca Ya de la casa oyó La música y el baile Entonces llamó A uno de los sirvientes Y le preguntó ¿Qué era eso? Y le dijo Tu hermano abuelo Y tu padre Mandó matar el novillo más gordo Por haberlo recobrado sano y sano El hijo mayor se puso furioso Y no quería entrar El padre salió y empezó a rogarle Que entrara Pero en repito Fíjate cuántos años hace que estoy sirviéndote Sin desobedecer jamás una orden tuya Y a mí nunca me has dado Ni siquiera un cabrito Para tener un banquete Con mis amigos Pero apenas llega este hijo tuyo Que ha derrochado sus bienes Con mujeres de mala vida Para él se manda a matar El novillo más gordo El padre le dijo Hijo, tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero teníamos que hacer fiesta Y alegrarnos Porque este hermano tuyo Estaba muerto Y ha resucitado Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El evangelio del día de hoy Es el evangelio del padre del amor Del padre de la misericordia Lo que nosotros en un tiempo Mucho tiempo atrás Conocíamos Y que todavía Algunos por allí le llaman La parábola Del hijo pródigo Del hijo que se perdió Del hijo rebelde Y en qué familia Será que no hay un hijo Una hija rebelde Hay de María Hijo rebelde Este es el pan nuestro De cada día Y entonces El muchacho Entró en rebeldía Estaba en todo El furor De la adolescencia Y pasando De la adolescencia A la juventud Y le Se le enojó Al papá Y le dijo ¿Sabes qué? Dame lo que me corresponde Que me voy Bueno El papá Ni corto ni perezoso Hizo la repartición Y le dio lo que le correspondía Y el muchacho ¡Opale! Estoy platudo Tengo dinero Y se fue ¿A qué se fue? A malgastar A malgastar lo que tenía Y malgastó Bebió Tomó Rumpió Querió Envisió Y de todo Hasta que los bolsillos Se rompieron Porque como dice el dicho Donde se saca Y no se echa Se acaba la cosecha Se le acabó La cosecha A mi amigo Y como que Por allá Después Pasar hambre Ventía Se dijo En mi casa En la casa De mi papá Hay tanta comida Y yo aquí muriéndome Y como con ganas De comer La comida De los cerdos Que estoy cuidada Voy a tomarme La pastilla Resolvete Y francia La tomó Y se fue Con el papá Y le dijo Mira He pecado Contra ti Contra Dios Ya no merezco Llamarme Y el papá Salió Y me abrazó No le dejó Ni que hablar Ese es el amor De padre Ese es el amor De una madre Tu hijo Puede ser Lo que sea Pero es tu hijo Es sangre De tu sangre Y entonces Y la mamá Pero Este no era Una mamá El cabete Y no un papá El cabete Lo recibió Y le dijo Vea Está casi Zapato El muchacho Póngale una sandalia No tiene anillo No tiene anillo Póngale uno Ese que está ya de oro En tal parte Oiga Dios Traigan saco Y corbata Y vístanlo Porque estamos El derrumba Claro El muchacho Se había ido Papá no sabía Nada Y no hace que se fue Hasta ahora Que viene Pero hay una actitud Del muchacho Que es La actitud De arrepentimiento Que reconoce Su falta Que reconoce Su error Y le pide Perdón Al papá Y le pide Perdón A su hermano A sus criados Y entonces Por eso El papá Le da la bienvenida Con esa fiesta Con un banquete Llega el hermano Del campo El que estaba aquí Con el papá El hijo mayor Y escucha La música El alboroto Y esto ¿Qué pasó aquí? Ah Es que llegó Tu hermano Y tu papá Mandó a hacer Fiesta Mandó a matar El becerro cebado Mandó A traer Sandalias Anillos Sacos Corbatas Para el hijo Se llena Ese muchacho De egoísmo La cosa más horrible Como cualquiera De nosotros Y el egoísmo Lo mató Lo embargó Y el papá Salió Y lo persuadía Para que Entrara a la casa Y él no quiso Anteos veinte Al papá Y le dice Ahora que ha llegado Ese hijo tuyo A ese si le haces De todo Pero a mí Que yo he estado Contigo No me das nada Ay, ay, ay Entonces El papá Le dice Fichar Tú siempre Has estado Conmigo Y todo esto Que hay aquí Es tuyo Si tú No has tomado Un becerro Para tus amigos Y para ti Para tú Divertirte Ese es problema Tuyo Porque todo esto Es tuyo Déjale egoísmo Ahí sí lo cayó Pero él siguió Enojado Siguió Digustado Mira lo que dice Habrá que ha llegado Ese hijo tuyo Él se sacó Del grupo Familiar Y Se sale Y ve Y se vuelve Ahora sí ya Él no era El menor El rebelde Sino el mayor El rebelde Pero el papá A todos Ese papá Era un papá Alcahuete Y a todos Los apachachados Y a todos Los daba Lo que correspondía Ese es Dios Contigo y conmigo Nosotros le fallamos Le fallamos Le fallamos Le fallamos Le faltamos Una y otra y otra Y él está ahí A Dios No le echaron Sebo en la cara Es sinvergüenza Él está ahí Siempre Él nos está invitando Para que nosotros Reconozcamos Nuestra falta Y que así como Ese hijo Supo reconocer Su error Usted y yo También lo podamos Hacer Y podamos Entregarnos Al servicio De él El padre De la misericordia Se tiene Perdonar Hoy mañana Y siempre Todos nuestros Pecados Y presentamos Nuestras súplicas Al señor Y a cada una De ellas Respondemos Concede señor La paz A todos los hombres Dios bendiga Al santo padre Francisco A los obispos Y sacerdotes Y pueda Conceder Un nuevo obispo Y pastor A la diócesis De Quibdó Chocó Dándole sabiduría Y prudencia Para conducir A su grey Por el camino Cuaresmal Hacia la pascua Con Cristo Cumpliendo Fielmente Con su mandato De ir a proclamar La buena Nueva Del evangelio A toda la humanidad Oremos Al señor Concede Señor La paz A todos Los hombres Para que En esta cuaresma Todos los que Conformamos La iglesia Renovemos Nuestro compromiso Con Dios Con una Conciencia Pura Y nos dispongamos A servir A nuestro Dios de amor Y misericordia Y a nuestros hermanos En Cristo Jesús Oremos Al señor Concede Señor La paz A todos Los hombres Para que Para que Quienes Tienen Responsabilidades En la vida Política Social Administrativa Y gubernamental Para que Reconozcan Sus pecados A la fidelidad Del servicio Con transparencia Y conviertan Y conviertan Su mente Y corazón Para prestar Un mejor Servicio Al pueblo De Dios Oremos Al señor Concede Señor La paz A todos Los hombres Para que La cuaresma Nos mueva A practicar Las obras De amor Y misericordia Con quienes Son marginados Y necesitados En nuestras Sociedades Para que Tengan Una vida Más Digna Y que Sea Agradable A Dios Y a toda La sociedad Oremos Al señor Concede Señor La paz A todos Los hombres Esta cuaresma Sea para Todos Nosotros Tiempo De verdadero Arrepentimiento Conversión Y penitencia Y así Podamos Construir Una comunidad Creyente Según Lo indica El evangelio Y más Unida En el Dios De la vida Que se entrega En la cruz Por nuestra Reconciliación Con el Padre Del perdón Oremos Al señor Concede Señor La paz A todos Los hombres Dales Fortaleza Y sabiduría A tus hijos Juan Guillermo Lagarejo Maldonado Luisa Fernanda Puentes Orozco Y Juanita Lagarejo Puentes Para que El Espíritu Santo Los llene Con su gracia Y haga De su unión Un signo Vivo Del amor De Jesucristo A su iglesia Para que Para que Con la sabiduría Que procede De ti Señor Puedan Ayudar A sanar Todas Y cada Una De sus Fragilidades Y debilidades Y puedan Actuar Con lógica Día Tras Oremos Oremos Al Señor Concede Señor La paz A todos Los hombres Padre Nuestro Que enviaste A tu hijo Al mundo Para dar La buena Noticia A los Pobres Haz que Nos Sepamos Proclamar El evangelio A todas Las criaturas Y concede A tu hija Alexandra Parra Ortiz Ignacio Becerra Cristina Rodríguez De Becerra Carlos Becerra Rodríguez Jorge Becerra Rodríguez Jessica Becerra Rodríguez La protección De su vida Con tu Santo Espíritu Y líbralas De todo mal Y peligro Oremos Al Señor Concede Señor La paz A todos Los hombres Salud Y bienestar De luz Colombia Muriel Alexandra Parra Ortiz Marisela Secundina Ferreira María Elena Valderrama Nereida Mena Abadía Alejandro Londoño Cardona María Jesús Corea Martínez Enfermos De la Familia Hernández Medina Enfermos De la Familia De Maura Portillo Carvajal Marta Cardona Noris Mena Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio Nereida Mena Inestrosa Enfermos De la Familia Londoño Méndez Ana Luisa Fajardo Ledesma Selene Córdoba Mena Enfermos De la Familia Córdoba Hoyos Enfermos De la Familia Vivas Vargas Enfermos De la Familia Roldán Padilla Jesús Gómez Ramírez John Anderson González Quintero Laura Muñoz Hurtado Maribel Quintero Mosquera Janet Acosta Moreno Aide Evelyn Acosta Moreno Quintiliano Rentería Martínez Segundo Palomeque Palacios Ángela Parra de Palomeque Hermelinda González Auralilia Quejada Aguirre Mauricio López Quejada Ángela Hoyos Arredondo Para que el Poder Sanador De Dios Se manifieste Hoy en ellos Y les conceda La salud Corporal Y espiritual Que ellos Desean Para seguir Bendiciendo Tu santo Nombre Oremos Al Señor Concede Señor La paz A todos Los hombres Dios Y Señor De vivos Y de muertos Que resucitaste A Cristo Del sepulcro Y que has llamado A tus hijos Hermanos Familiares Padres Y abuelos A tu santo reino Te pedimos Por nuestros hermanos Y familiares Difuntos Flora María Roja Sanabria Jesús Becerra Juana Santiago De Becerra Luis Hinojosa Becerra Carlos Becerra Reynoso Mauricio Becerra Reynoso Ignacio Becerra Reynoso José Luis Santiago Montes Para que los lleves Al regazo De la mansión Eterna Que tienes Preparado Para cada uno Y a nosotros Que aún Peregrinamos En este mundo Danos un lugar Junto a ellos En tu santo Reino El día Que tú Nos llames A compartir En la casa De tu santo Reino Oremos al Señor Concede Señor La paz A todos Los hombres Acepta Padre Santo Las súplicas Que te hemos Presentado Por Cristo Nuestro Señor Amén Oh Deja Que el Señor Te envuelva En su espíritu De amor Satisfrada Hoy Tu alma Y corazón Entregale Lo que Te pide Y su espíritu Vendrá Sobre ti La prueba Llegará Cristo Oh Cristo Begir Llénanos, Cristo, oh Cristo, llénanos de paz. La obra de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este santo sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Comunícanos, Señor, los frutos de la redención por medio de este santo sacramento. Para que nunca se desvíe de ti nuestra vida y podamos alcanzar los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos de modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, por eso, con todos los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios Poderoso. El universo, el cielo y la tierra, están llenos en su gloria, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana al Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santo, santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando de gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba de la cena, tomad y comed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra vida. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ve al Señor Jesús, ve al Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de estar en tu presencia. Señor, celebrando esta sagrada Eucaristía, te pedimos humilde a mí, que el Espíritu Santo nos congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Víctor Manuel Ochoa, David y Edgar de Jesús García Aquil, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos, y familiares difundos, porque te ofrecemos esta sagrada Eucaristía en este día. Jesús Becerra, Juana Santiago de Becerra, Luis Hinojosa Becerra, Carlos Becerra Reynoso, Mariano Becerra Reynoso, Ignacio Becerra Reynoso. José Luis Santiago Montt, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. En piedad y misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires. Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos. Amén, 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 amén. La recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe, la oración que nos enseñó para dirigirnos al Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino, haga así tu voluntad, así en la tierra. Como en el cielo, el pan damos hoy, nuestro pan de cada día. Perdón, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén, amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenme la paz en nuestros días, para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. 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 sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, vení al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. Al menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a padecer necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré. Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados. Sacad enseguida la mejor túnica y vestígsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver, se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó. Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado. Porque lo ha recobrado como salud. Con salud. Él se indignó y no quería entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces, él respondió a su padre. Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse. Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El pan y el vino ahora son el cuerpo y la sangre de Cristo glorificado. Comida y bebida de salvación. Nuestro alimento espiritual para estar más cerca de nuestro Padre Dios y su Hijo Jesucristo. Acudamos cantando todos a acumulgar con gran devoción. Pronto saquen la mejor ropa y vístanlo con ella. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y traigan el novillo más gordo, mátenlo y hagamos un banquete. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas, duele. Por tus saludos y por tus fieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, 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 perdónale, Señor. Amén. Amén. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rito en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Señor, que la gracia de tu santo sacramento llegue a lo más hondo de nuestro corazón y nos comunique su fuerza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Siento una nostalgia de algo que te paga desde que nací. Llaga, llaga siempre abierta, lleno de vacío estoy. y ya está. Soy toda una llaga, que tan solo al ver ti se catizará. Compré, yo no sé qué compré, pero sé qué rotas y cerca de mí. Llaga, llaga siempre abierta, lleno de vacío estoy. Jesús, te pedimos que derrame la fuerza de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que nos dé la salud corporeal y espiritual. Y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, le pido, Padre, que los bendiga, que los acompañe, que los fortalece, y los libre de tomar en peligro, y a todos y cada uno de nosotros, que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía, bendícenos y santifícanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones.